Bueno, hasta lo que hemos vivido, que estamos un poco a la mitad del congreso, es un congreso cortito, al final son prácticamente dos días, no llega, donde hay sesiones, donde es un congreso donde participamos mucho, sobre todo compartimos mucho, más allá de las sesiones específicas de alguna materia o de redes sociales, cada vez se están haciendo quizás los congresos con sesiones más prácticas, entonces siempre, yo siempre digo que siempre aprendemos algo, siempre tienes un nuevo contacto, una nueva idea, propuestas de mejora, de cómo se están haciendo las cosas, cómo podemos mejorarlas, y bueno, siempre es muy positivo. Bueno, pues ideas interesantes quizás, sobre todo a lo mejor para los que estamos en un puesto con equipo, con responsabilidad, y donde, el tema, por ejemplo, de las redes sociales, que yo no soy millennial y me coge un poquito más lejos, ¿no?, lógicamente yo creo que todavía en ese campo tenemos mucho por hacer y por hacer mejor, ¿no? Esta mañana hubo una sesión muy interesante con gente muy joven, que están muy habituados, que han nacido con las redes sociales, ¿no?, y tienen una visión muy diferente de cómo hacer, ¿no?, y quizás en ese sentido las sedes que somos más tradicionales y que, aunque tenemos en Sevilla, Cive Sevilla, es decir, tenemos Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn, pero sí es cierto que a lo mejor tenemos que abrirnos a otras redes sociales o tenemos que hacer las cosas de una forma quizás más evolucionada, diría, ¿no? Uy, temas pueden ser muy diversos, ¿no?, yo creo que aparte de la temática a tratar, porque nosotros al final estamos en un entorno que evoluciona como todos los sectores, ¿no?, se pueden tratar desde cuestiones muy concretas, ¿no?, relativas al mercado asociativo, ¿no?, la evolución que están teniendo las asociaciones, cuáles son los nuevos retos que ellos tienen, cómo podemos ofrecer algún valor añadido, cómo ahorrar costes, cuáles son los cambios que nos estamos encontrando en esa evolución del sector, habría mucho, mucho para hablar, ¿no? No sé, es amplísimo, no sabría decirte ahora mismo, siempre, ya te digo que siempre aprendemos y siempre hoy mismo ha habido una sesión también donde, de unos a otros, ¿no?, en los diferentes, los cinco sectores que hay dentro de ICA, pues nos dábamos un poco un consejo, ¿no?, sugerencias, cosas que nos gustaría de ese sector a otro, es una forma amplia, abierta de hablar y de exponer, ¿no?, y, bueno, pues son, ya te digo, también no solamente la temática, sino la forma en que esas sesiones y esa comunicación se plantean, también en eso yo creo que hemos mejorado mucho, creo. Muchas gracias.